La felicidad es un viaje, no un destino. A veces la felicidad se encuentra en los pequeños detalles que pasamos por algo. Ser agradecido por lo que tienes es el camino más corto hacia la felicidad. La felicidad no es tener lo que deseas, sino agradecido por lo que tienes. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. La riqueza material puede ser fugaz, pero la riqueza de espíritu perdura. La familia no siempre es por sangre, a veces es por elección. En la familia encontramos fuerza, amor y apoyo incondicional. La familia es donde comienza la vida y el amor nunca termina. La verdadera riqueza está en las experiencias, no en las posesiones materiales. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar la paz interior. La riqueza es tener lo que necesitas, no lo que deseas. El amor propio es el mejor romance que puedes tener contigo mismo. El amor no es algo que encuentras, el amor es algo que construyes. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. El pasado no define tu futuro, pero puede modelar tu presente. aprende, aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro.